En el programa de hoy nos detendremos a examinar algunos de los paisajes más sorprendentes y singulares de nuestras Islas Canarias. Recorreremos ascendiendo desde la costa hasta la cumbre hitos ambientales que forman parte de nuestra peculiar geografía y que a su vez encierran una cuantitativa variabilidad de especies únicas. Hablaremos de endemismo y de espacios protegidos en cada uno de los lugares por los que transitaremos aprendiendo a visualizar el incalculable valor de cada uno de nuestros rincones isleños. Gracias. 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 Pasear por Isla de Lobos es como transitar por un pequeño trozo del desierto colocado en medio del mar. En él observamos amplias capas de jable, esas arenas de origen organógeno que el mar nos coloca en la costa y el viento arrastra al interior y también amplios malpaíses porque Lobos es puro volcán. En él observamos tabaibas, aulagas, matos del género salsola. Pero en cada vaguada vemos como el mar penetra por esos poros volcánicos adentrándose al interior, generándonos los saladares, unos ecosistemas donde unas pocas especies son capaces de adaptarse a esas altas concentraciones salinas. Hoy veremos el Saladar de las Lagunitas. El Saladar de las Lagunitas está ubicado en el centro este de Isla de Lobos. Es uno de los mejor conservados de toda Canaria. Observamos en él distintas tonalidades de verde que nos hablan de distintas especies que son capaces de sobrevivir en este sistema de encharcamiento de agua marina con las pleamares y de exposición al sol con las bajamares. Las especies, la uvilla de mar, la conocemos, Tetraena fontainesi, distintas especies del género suvaeda, de estos matos salados. También tenemos dos que no podía ser, que una es de mayor tamaño, Arthornemum macrostatum, y otra es más espitosa, más cubriendo el suelo, que es Sarcocornia perennis. Pero el paraíso es de las siempre vivas, de los limonium, la grande, la siempre viva espinocha, la más voluminosa, Limonium tuberculatum, y la más pequeña pero más brillante en verde, la siempre viva de lobos, Limonium volei, una planta única de esta isla y de este saladar. Si queremos verla en todo el planeta, tenemos que venir hasta las lagunitas de Isla de Lobos. La siempre viva de lobos es la joya botánica de esta isla, pero al tener tan escasa superficie, su comunidad está incluida en el libro rojo de flora vascular. Por eso tenemos que seguir protegiéndola al máximo. Es una especie vegetal que no ha pasado desapercibida, ni siquiera para los grandes pensadores que han transitado por este lugar. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el torrero José Rial Vázquez, en su novela Mal oficio, cita a la siempre viva de lobos en uno de sus textos, nombrando otro elemento decorativo es la hierba que bordea los caminos y pone sobre el suelo su alfombra verde que transforma la allanada de las lagunitas en un jardín encantado en el que al retirarse las aguas dejan ver los parterres de estas raras plantas de anchas hojas que trazan, entre otras, complicados laberintos. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el macizo centro-oeste de la isla de Gran Canaria, el macizo de Guguy, un territorio donde podemos ver uno de los mejores cardonales tabaivales de Canaria. Además, conoceremos hoy algunas singularidades que hacen de este territorio un candidato a parque nacional. Guguy pertenece a la unidad geológica más antigua de Gran Canaria, con 14,5 millones de años. En él podemos observar una geología del crecimiento insular y de los enormes procesos erosivos expuestos. Además, cuenta con 39 especies de flora única y 78 exclusivas de Canaria. Nos acercamos al pueblo de Tazartico, en el sur del macizo de Guguy, para charlar con el biólogo José Naranjo. Hablaremos de valores naturales de la zona, proyectos del pasado y futuro de este enclave montañoso. ¿Macizo de Guguy o de Guigui? De Guguy, de Guguy porque los lugareños lo conocen como Guguy. Para ellos es Guguy. Lo que pasa es que luego hubo una deformación de ese Guguy a Guguy y en la cartografía oficial aparece como Guguy. Quizás por eso fue después nombrado una parte, espacio en otro protegido, con ese nombre de Guguy. Pero los lugareños siguen siendo Guguy. De hecho hay caserío al interior. Sí, hay dos pequeños caseríos en clave, vamos a decir, porque ya la actividad que hubo en el principio del siglo XX, una actividad agrícola con los ingleses, en cultivo de tomateros, plataneras, ya eso después de la Segunda Guerra Mundial se dejó de hacer con el desarrollo turístico y ya esta zona quedó un poco aislada de lo que es el desarrollismo de todas las islas o del archipiélago en general. Y quizás ese aislamiento ha hecho que se conserve de una forma singular. Así es, sí, claro. Al no tener actividad humana, pues ha permitido que se recuperen determinadas formaciones. No todas, porque uno de los grandes problemas que hay en Gran Canaria y en la mayoría de las islas en general es el ganado silvestrado. O sea, ganado que no es de nadie, pero que está acampando ahí y que provoca que especies endémicas estén... Si antes están amenazadas, ahora están mucho más amenazadas. Y no permite que las formaciones vegetales típicas de la zona se desarrollen de una forma adecuada. ¿Damos un paseo? Sí, vamos. Vamos allá. ¿Vemos un relieve muy escarpado en este macizo que destacamos de él a nivel geológico? Uf, lo que... Desde el punto de vista paisajístico, aquí lo que más destaca es el relieve. Un relieve muy abrupto. Ui hui es un espacio en forma de triángulo con tres grandes cuencas, que es Peñón Bermejo, hui hui chico y hui grande, que van desde los 1.060 metros más o menos que tiene la parte más alta, que es la montaña de los hogarzas o hogarzales. Entonces volvemos otra vez a los diferentes nombres que se le dan a los sitios hasta el nivel del mar. Y eso crea un relieve, como tú decías, bastante escarpado y muy singular. Grandes barrancos, grandes escarpes, el acantilado también es enorme. Y grandes acantilados, acantilados de 700 metros. Que esos acantilados, para verlo bien, hay que ir por mar. Impresionante el cardonal que tenemos aquí, el taboival cardonal. Así es. Bueno, esto es una buena representación de cardonal, del que nos encontramos aquí en la zona, que es una de las formaciones vegetales más importantes que hay en hui hui. Están todas, todas las formaciones vegetales, porque estamos desde la costa, el cinturón alófilo, cardonal, la zona más expuesta al sur, bosque termófilo, con algunas formaciones en los fondos de barrancos, con palmeras, almácigos por allá, por la zona de Artajede. Y luego, pues, la joya de esta zona, que es el cedro canario. Este es el último, en la montaña de los cedros, es el último reducto de cedros naturales en la isla de Gran Canaria. Que se encontraron solamente 50 ejemplares, no había más. O sea, que tenemos en este macizo, desde el cinturón alófilo en la costa, un enorme taboival cardonal, parte de ese temófilo, y terminamos rascando la parte más seca, por así decirlo, del Monteverde, de la Laurisilva. Bueno, por encima tenemos el pinar, los restos de un pinar, que debía haber aquí. A ver, esto, como en toda la isla, fue arrasado, la madera fue sacada, para lo que fue, para casas, para no sé cuánto, para no sé qué, y los cedros que quedan, están todos entaliscados, difíciles de llegar a ellos. Todos haciendo rápel, se salvaron, se salvaron porque están ahí, y porque las cabras no llegan. ¿Y cuándo se declara, espacio natural protegido, este territorio? Ya desde el año 75, 1975, el Icona, declara esta zona, como parque natural. Después, en la década de los 80, el plan especial, de espacios naturales, que elabora el Cabildo, lo declara como reserva. En el año 87, la ley de declaración, de espacios naturales, toma esos espacios, que declaró el PPEN, y los eleva ya a... Pero esto lo pone como parque natural. Es iniciativas posteriores, desde el año 94, la que la elevan a reserva natural especial. Posteriormente, y luego después, con la entrada de Europa, a través de la directiva hábitat, esto se convierte en un leak, y después, cuando se elabora la normativa, una zona de especial conservación, o lo que se conoce como SEC. ¿Y tenemos especies endémicas únicas, de este territorio? Sí, hay cuatro especies únicas de aquí. El chirlofos del secto, o cabezón de guguí. Una salvia blanca, que ha sido recientemente descrita, que es la Sideritis cedroi. Un matorrisco, que es la lavándula brangüeli. Y un tajinaste, que es el equium tajinaste negro, un equium onosmifolium, su especie espectacular. Esas cuatro especies son exclusivas, de esta zona. También, en general en la zona hay, unos 50 endemismos, de la isla Gran Canaria, más unos 40, de a nivel insular. Muchísimo valor, de biodiversidad, que ha hecho, que este territorio, aparte de las protecciones actuales, esté proponiendo, que se declare, parque nacional este territorio. También este territorio, es zona núcleo, de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. O sea, que tiene todas las bendiciones, de protección. Y como decías, la última propuesta, es que, se ha, ya se ha mandado, la propuesta, al ministerio, de que esta zona, no solo la terrestre, sino también, un área marina, sea, declarada como, parque nacional. Que sería un parque nacional, diferenciado, al resto de los que tenemos en el archipiélago. Exactamente, porque en este parque nacional, tendríamos los cardonales, que no están representados, en ninguno de los otros parques nacionales, además, es la especie, la especie, símbolo de Gran Canaria, el cardón. Símbolo vegetal. Símbolo vegetal, sí. Pues, muchísimas gracias, por este rato, ameno, en este territorio, desconocido para muchos, de los canarios, pero que vemos, que tiene una singularidad, única, exclusiva, y unos valores ambientales, y culturales, enormes. Muchas gracias a ti, por llamarme, y cuando quieras, aquí estamos. Muy bien. Pues vamos de vuelta. Sí, vamos de vuelta. Gracias. Gracias. El dragonal de Buracas, nos muestra un conjunto de dragos, deporte monumental, con un gran interés paisajístico, y también etnográfico, hasta no hace tantas décadas, las hojas de los dragos, se cogían como forraje, para el ganado. Además, a partir del año 1941, se descubre, un conjunto, arqueológico, en la parte inferior, del barranco del corchete, con cuevas, necrópolis, grabados, por lo que, este territorio, de Buracas, tiene un importante valor, en el pasado, y en el presente, sigue siendo, un rincón vivo, de Galafía. Los dragonales, son comunidades vegetales, de bosque termófilo, donde domina la especie, del drago canario, Dracaena, Draco, Draco, comunidades que han estado, en un gran retroceso, en los últimos 500, 600 años, están situadas, en el lugar, donde se instalaron, nuestros pueblos, nuestras fincas agrícolas, donde estuvo, una presión ganadera tremenda, hasta el punto, de llevar, alguna de las especies, al borde de la extinción, encontramos dragos, en Canarias, sí, pero de forma aislada, en pocos lugares, una agrupación, como la que tenemos, en Buracas, donde podemos, imaginarnos, que estamos, en el paisaje, de nuestros indígenas. Además, por su peculiar, forma de tronco y ramas, se ha fantaseado, en el imaginario mitológico, con que es un dragón, convertido en árbol. La iglesia, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero las glaciaciones y el avance del desierto Lo terminaron replegando a las islas de la Macaronesia Donde hoy podemos disfrutar de grandes bóvedas arbóreas Mujo y helecho en una latitud sahariana Mujo y helecho en una latitud sahariana Haciendo con Jacinto Leralto Guía del Parque Nacional de Garajonay Una persona que se enamoró de la isla de La Gomera y de Garajonay Tras hacer un voluntariado cuando era muy joven Fijando desde hace más de dos décadas Su residencia y su vida laboral Uniendo su corazón a la isla del Silva Un paisaje único, la Laurisilva Un milagro Es un milagro Conocemos suficientemente bien lo que es la Laurisilva Si oímos hablar de ella Pero sabemos en qué consiste el bosque de Laurisilva ¿Por qué está aquí? Casi todo se sabe Pero hay muchísimas cosas por descubrir ¿Por qué? Porque es el ecosistema más antiguo de Europa Y eso nos habla de infinidad de seres vivos Que lo que hacen es conformar un mundo Un universo concretísimo que es la Laurisilva Y más la Laurisilva viviendo en Canarias Que estamos a 300 En este caso estamos a 300 kilómetros del desierto más grande del mundo Que es el Sáhara Por eso es un milagro Que a 300 kilómetros del Sáhara Hay una selva ¿Una selva húmeda? Una selva húmeda, sí Esto vive de las nieblas Las Laurisilvas son bosques de nieblas Hay Laurisilvas en muchas partes del planeta Pero en este caso en concreto Son los vientos alisios los que nos dan la vida En Canarias sin alisios no seríamos nada Seríamos desiertos ¿A qué cotas tenemos el bosque de Laurisilva en la Gomera? Las zonas más bajas no están lejos de aquí De la zona del Cedro Pero eso estará aproximadamente con unos 750 metros La cota más baja Y la cota más alta es el alto de Garajonay Que son 1.489 metros Lo que ocurre es que el alisio normalmente entra Incluso un poquito más bajo en la vertiente norte A los 600 De los 600 a los 1.300 es como el sitio ideal de la Laurisilva Donde en Canarias había Laurisilva Estamos hablando de originalmente unas 90.000 hectáreas Hoy en día quedan 16.000 Es un ecosistema en extremo peligro de extinción Pero muy biodiverso Brutalmente biodiverso Estamos hablando de cuando comentamos la biodiversidad de Garajonay En este caso estamos hablando de casi 700 especies de hongos catalogadas Que seguro que hay más 250 especies de musgos Que seguro que hay más 500 especies de líquenes Que seguro que hay más Cientos de especies de plantas con flor 40 especies de lechos Mil especies de animales O sea es un ecosistema tremendo Y piensa que además Estamos en medio del océano Todo eso ha tenido que llegar Adaptarse y evolucionar Y vemos unas copas de árboles altísimas Unas bóvedas que superan Los 10, 20 o 30 metros de altura Exactamente Hay árboles de más de 30 metros Sobre todo en las zonas de los fondos de barranco Que son probablemente Los ecosistemas más característicos de Garajonay No solo Pero más característicos Que son los fondos de barranco Donde viven los viñátigos En algunas zonas más concretas Viven los tiles Y ahí sí que los árboles llegan a medir más de 30 metros Es una auténtica animalada ¿Cuántas especies arbóreas distintas estamos hablando? Claro, a menudo la gente Cuando viene aquí te pregunta ¿Qué árbol es la laurisilva? Porque va caminando Y ve que hay diferentes hojas Diferentes troncos Y dice Oye, ¿qué árbol es la laurisilva? Es una pregunta que tiene todo el sentido Ignacio Porque si lo piensas La mayor parte de los ecosistemas que conocemos Son ecosistemas monoespecíficos Si vamos a la caldera de Taburiente Por ejemplo Que es una maravilla Todos serían pinos canarios Sin embargo la laurisilva no Son 20 especies de árboles Algunas muy abundantes Y otras rarísimas Que casi hay que ir a un sitio concreto para verlas ¿Las más abundantes? El laurel Que es el que da nombre a la laurisilva El brezo El follao El acebiño El haya Esas son las especies más abundantes Y luego otras no son tan abundantes O bien por motivos naturales O bien porque el ser humano El gomero y la gomera Lo aprovechó especialmente Por su excelente madera Como sería el caso por ejemplo Del barbusano Barbusano llegó a ser bastante bastante Restringido a algunos sitios Y poco a poco Desde que el monte pues se deja de utilizar Porque ya no vivimos de los montes ¿No? En esa forma Si vivimos del turismo Del agua, etcétera Pero no de De coger leña O de coger madera Los barbusanos están en expansión Y además también tenemos Especies De animales únicas De la laurisilva Sí, totalmente ¿Algún ave? Sí, bueno, no solo ave Tenemos Más de 100 especies De invertebrados De arañas De escarabajos De mariposas Que son endémicas de garajonai Quiere decir que si garajonai desaparece Desaparecen para siempre Más de 100 especies Y luego también las aves Son fundamentales Porque entre otras cosas Las aves Son las que trajeron La laurisilva aquí ¿Cómo llega la laurisilva Desde Europa O desde África Donde vivía hace millones de años Hasta una isla Que está en medio del océano? Pues por medio del viento Y en este caso De las aves Mirlos Paloma Rabiche Paloma Turqué Toda esa gente Es la que ha traído la laurisilva Tenemos el bosque De garajonai protegido Pero aún así Continúan las amenazas ¿Cuáles son las amenazas De aquí en el futuro? Al bosque de laurisilva Y en el presente Y en el presente Que son un poco las mismas amenazas Que están pasando En los ecosistemas canarios Que son fragilísimos Primero El cambio climático es brutal Nos está afectando a los vestidantes Donde trabajamos Que es el norte Donde está más Más a menudo Hace más bruma Que sol ¿No? En la vertiente norte Ahí este año Desde enero Han llovido 137 litros Desde enero Estamos hablando A casi finales de agosto Es un auténtico desastre En primavera no llovió En verano no ha llovido Ni una gota Entonces eso es una realidad Por suerte Se mete el alisio Que ya digo Es un bosque de nieblas O sea Esto no vive de la lluvia Vive del alisio Si no Ok Entonces por una parte Esa extrema sequedad Que estresa la vegetación Y por otra parte Tenemos dos gravísimos problemas Uno es el ganado asilvestrado Que está en Canarias Y está amenazando Nuestros ecosistemas Hay que pensar Que ese ganado Esos animales Se alimentan de especies endémicas Muchas de ellas En peligro de extinción Ya sea en la zona de Famara Ya sea en las cumbres De Gran Canaria De Tenerife De La Gomera De La Palma Ok Y luego El tema de los incendios El tema de los incendios Es tremendo Nosotros en La Gomera Hemos sufrido Muchos Pero dos terribles 1984 1984 Se queman 20 personas Nunca se ha muerto tanta gente En un incendio El incendio 2012 Que se quema el 20% Del parque nacional Pero no solo eso Si no se quema el 10% De la isla 60 casas Coches Infraestructuras Un auténtico desastre Ecológico Social Y económico Debemos seguir Poniendo en valor Nuestro medio natural Gestionándolo De forma correcta Y pensando que Porque esté protegido No se va a quedar congelado Hay que trabajar Para que esto siga Estando en un estado Como el que está En la actualidad Hay que pensar que La Gomera Desde luego vive 100% del monte Porque nos da el agua Y nos da el turismo Y en Canarias Hoy en día Vivimos del turismo Entonces desde luego La Gomera No es solamente garajón Hay ni mucho menos No es una isla Dentro de una isla No porque tienes los mejores palmares De Canarias Porque tienes el mejor bosque termófilo Con sabinas de Canarias Porque tienes playas Porque tienes gastronomía Porque tienes Tienes A mí una cosa ignatio Que me fascina De la Gomera Y es una serie de rasgos De la isla Que son muy antiguos Y que siguen vivos No es un fake No Tenemos las loceras del cercado Que siguen haciendo la loza Como lo hacían las mujeres aborígenes Levantando los cacharros Sin torno Tenemos las chácaras Y los tambores Que son sonidos Y ritmos antiquísimos Tenemos el huarapeo Que ya es prehispánico O sea estamos hablando De cosas prehispánicas Cosas que tienen más de 500 años Desde luego el silbo Que es patrimonio intangible De la humanidad Esas cosas siguen vivas Siguen Están absolutamente La gente de la Gomera Está identificada con ellas Y está aquí Y además tenemos La selva más antigua Entonces es un sitio Muy auténtico Con cosas amenazadas Por una serie De factores Como hemos dicho antes Pero por otra parte También muy vivas Y muy presentes Como son el silbo La alfarería El tambor El huarapeo Pues a seguir trabajando Por este patrimonio Cultural Ambiental Que tenemos No solo en Garajonay Sino en toda la Gomera Claro porque En la Gomera Y de todo el mundo Todos los canarios y canarias Desde luego también Pues muchísimas gracias A seguir Un placer Existen abrumadoras diferencias Entre unos sistemas naturales Y otros A simple vista Podemos distinguir lugares De húmedas masas forestales De pedregosos llanos costeros De zonas abancaladas Por el humano A macizos de salvaje verticalidad En nuestras islas disfrutamos De diferentes paisajes Al transitar unos pocos kilómetros De costa cumbre O de norte a sur En todos ellos Aún siendo completamente distintos Albergan una alta tasa De biodiversidad Con especies animales Y vegetales endémicas Únicas en el mundo Por eso debemos cuidar Y educar Para proteger y conservar Estos sistemas Que cobijan Joyas de la naturaleza En nuestro archipiélago canario Somos capaces De diferenciar las islas Por sus paisajes Por su clima Altura O suelo Pero también podemos Diferenciar rincones Vinculados a fenómenos singulares Como el mar de nubes O los saladares Que nos dan Improntas De una patria De múltiples colores Y melódicas notas Vinculados a fenómenos singulares Vinculados a fenómenos singulares Vinculados a fenómenos singulares Y no